El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, sostuvo que hubo una evidente negligencia en la muerte de los 27 mineros en la mina de Anaquígua por una explosión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Lo que ahora vamos a verificar es que hayan estado con los equipos que corresponden. De hecho, ha habido alguna negligencia en el momento en que hubo el accidente, que es lo que deben salir de los informes, y sobre eso tendrán que hacer las acciones que corresponden para determinar culpables o responsables del accidente.